Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 13 horas con 22 minutos. Del día 5 de julio del año 2022, se da inicio a la sesión número 11 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario regidor Arturo Pérez Martínez proceder a tomar lista de asistencia. Y buenas tardes a todos. Con su permiso, ciudadano presidente. Le informo, presidente, que están presentes nueve de los diez integrantes de la Comisión de Administración. Muchas gracias, regidor. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con todo gusto, presidente. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Petición por parte del ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete, regidor de la fracción del Partido Político Agamos, integrante del ACHE Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 2021-2024, en el que solicita un informe detallado sobre los criterios y el análisis realizado para unificar la utilización de un solo banco y la obligatoriedad de recibir la nómina en dicho banco. Punto número 4. Análisis, estudio y dictaminación del Acuerdo de Ayuntamiento número 195-2021-2024, referente a lo siguiente. Punto número 5. Realizar el ajuste presupuestario para garantizar que en ningún caso el monto de la pensión y o jubilación de los empleados del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sea menor al salario mínimo. Punto número 6. Realizar el ajuste presupuestario para la aplicación a los pensionados y o jubilados, equivalentes al aumento realizado a los trabajadores y trabajadoras en activo del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el año 2022. Punto número 5. Análisis, estudio y dictaminación del Acuerdo de Ayuntamiento número 197-2021-2024, respecto al proyecto para la gestión de una delegación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, o en su caso, consideren las opciones de crear un Centro de Conciliación Municipal, que también contemple la materia laboral cuyo personal lo capacite y avalado por el Centro de Conciliación Estatal, o considerar como una tercera opción que el Centro de Conciliación Estatal capacite y certifique profesionistas externos para llevar, realizar la conciliación conforme a la ley. Punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se apruebe en lo general, así como en lo particular, el Manual de Organización del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 2021-2024. Asimismo, se turne a la Comisión Edilicia de Reglamentos, dicho manual, para que con base a esto, realice la propuesta del Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 7. Puntos varios. Y punto número 8. Clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Está a su consideración el orden del día para alguna observación? Si no hay observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. El punto número 3. Petición por parte del ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete, regidor de la fracción del Partido Político Agamos, integrante del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 2021-2024, en el que solicita un informe detallado sobre los criterios y el análisis realizado para unificar la utilización de un solo banco y la obligatoriedad de recibir la nómina en dicho banco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Quiere comentar algo, regidor Francisco? Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecer de tomar en cuenta estos puntos para la comisión. El sentido de esta petición es, en su momento, cuando se da el cambio de los bancos, o cuando se designa un banco para que ahí sea depositado el sueldo o salario de los trabajadores, hubo una petición expresa de un grupo de trabajadores. Sin embargo, una vez analizado de mi parte este punto, me surgieron dudas muy concretas, como por ejemplo, ¿cuál fue el análisis o qué gana y qué pierde tanto el municipio y qué gana y qué pierde el trabajador tomando esta decisión de designar un solo banco? Y la siguiente es referente al condicionamiento del seguro de vida que nos hicieron firmar como trabajadores. Si hacemos la portabilidad del sueldo, perderíamos un seguro de vida de 100 mil pesos, me parece. Entonces, ese condicionamiento y eso que nos hicieron firmar, de mi punto de vista, pues no es correcto y contraviene, ya que la portabilidad bancaria es un derecho para cualquier ciudadano dentro del país y muchas condiciones, como por ejemplo, yo puedo tener un banco más cercano y puede hacerse la portabilidad directamente a ese banco. Entonces, esas son las dos preguntas que a mí me gustaría conocer de, pues bueno, qué gana y qué pierde tanto el trabajador, que se debió haber consultado a los trabajadores y el municipio, si hay algo que gane y pierda. Y finalmente, por qué condicionar, por qué condicionar a perder ese seguro y si en caso de yo realizar la portabilidad y perder ese seguro que me ofrece el banco, el municipio me va a dar la misma prestación o ya pierdo esa prestación. Esas más bien eran las dudas que a mí me surgieron y que también en su momento los trabajadores las expresaron. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Bueno, me gustaría dar el uso de la voz si están de acuerdo al oficial mayor administrativo. Antes de eso, hacer algunos comentarios. También se ha invitado nuestro tesorero municipal, nada más que desgraciadamente dio positivo a COVID y no está presente físicamente, está pendiente por teléfono, pero bueno, igual si no, posteriormente lo invitamos a otra comisión para que igual nos pueda amonar un poquito. Este tema se discutió, regidor, desde el inicio de la administración, ya que las cuentas del municipio obviamente se manejaban y han cambiado con el paso de las diferentes administraciones por las mismas propuestas que los bancos se acercan a hacer. En lo personal, fueron bastantes bancos los que se acercaron, yo creo que del municipio, pues por así decirlo, casi todos los que están, inclusive algunos que no están ni siquiera en el municipio, hacer diferentes propuestas y yo lo que les comenté fue, dije muy bien, me agradan todas las propuestas, pero vamos a juntarlos a todos y yo necesito que esté el tesorero, que esté el oficial mayor, que esté el contralor, quienes participaron, participó también la jefa de egresos, etcétera, en entrevista con todas las propuestas que se hicieron, inclusive ya los bancos al ver que se estaba de esta forma, pues empezaron a mejorar sus propuestas que le hacían el municipio, cosa que anteriormente no se hacía porque se llegaban a otro tipo de arreglos. Esta vez fue un proceso completamente transparente donde se puso a competir a todos los bancos y se analizó por parte del mismo tesorero, el contralor, el oficial mayor, etcétera, un equipo de parte del gobierno municipal para encontrar cuál era la mejor propuesta que teníamos. Y bueno, lo que menciona el seguro, ahorita nos explica un poquito más el oficial mayor, no es una condición del municipio, se les notificó que al hacer la portabilidad del banco, se perdía ese beneficio del banco que nos estaba dando el banco, que es un seguro de vida por 100 mil pesos, si no me equivoco, se les notificó nada más para que supieran, cada quien es libre de hacer el movimiento que quiera, nada más al hacer eso, ese beneficio que otorga directamente el banco, pues es lo que se notificó que se llegaría a perder al hacer ese movimiento. Y más asuntos, me gustaría hacer el uso de la voz si están de acuerdo al oficial mayor administrativo para que nos abone un poquito más. Igual, si se pueden aclarar todas las dudas, en caso de que no, posteriormente para poder invitar también al tesorero que fue quien estuvo al frente de esta misión, por así decirlo, con todos los bancos, para llegar a la conclusión y tomar la decisión de por qué utilizar este banco. Adelante, Javier, por favor, si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, adelante, Javier. Sí, bueno, sí, gracias, presidente, gracias a todos los regidores. Miren, en cuanto a las preguntas que aquí nos hace nuestro regidor Francisco, la primera es la de la obligatoriedad, de acuerdo a la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en el artículo 47, dice, actualmente los pagos se efectuarán en el lugar que los servidores públicos presten sus servicios, se harán en moneda de curso legal por medio de cheques nominativos en días laborales y precisamente durante la jornada de trabajo, que sería el artículo 47 de la Ley de Servidores Públicos. y anexamos también aquí un contrato, un contrato de trabajo de todos los compañeros que dice que ambas partes, que ambas partes convienen en el salario, que percibe el trabajador por parte del patrón, será un total de percepciones de X, bueno, si alguno quiere, ahorita se lo muestro, aquí fue un contrato en blanco, dice, ¿serán moneda de curso legal en efectivo o en depósito bancario donde el patrón determine? Entonces, aquí estamos basados en el artículo número 7 de nuestros contratos de trabajo y en el artículo 47 de la Ley de Servidores Públicos. ¿Por qué determinamos que fuera en Santander invitamos a todos los bancos, a todos los bancos hicimos una especie de foda, donde a todos les dimos la oportunidad, vino Bancomer, vino Bambajío, vino Santander, HCBC, vinieron todos. Lo que nosotros aquí nos decidimos fue porque nosotros le pedíamos que nos dieran un seguro de vida, nosotros estamos gastando anualmente alrededor de los 2 millones 300 mil pesos por todos los compañeros que son en el municipio para poder cubrir este seguro de vida. A la hora de que nosotros contratamos por el simple hecho de tener nuestra nómina en Santander, nos están ofreciendo, como decía el presidente, nos ofrecieron muchas cosas que no nos habían ofrecido un solo banco. En las más importantes está el seguro de vida por 100 mil pesos, que no nos limita, por ejemplo, un seguro de vida si tenía COVID, ningún banco lo cubría, que era lo más común en estos días. El seguro de vida nos cubre cualquier enfermedad. Por ahí hay algún detalle donde dice de enfermedades preexistentes, pero hasta ahorita todos los compañeros que han fallecido, sobre todo jubilados, no ha habido ningún problema por cobrar el seguro de vida por 100 mil pesos. Lleva un proceso, lleva, sí se tarda algunos días, pero se ha estado pagando. Aparte, nosotros teníamos un pago de 15 mil pesos para gastos funerarios. El banco nos ofreció servicios funerarios. Es alrededor de 30 mil pesos y no tienes nada que hacer. Lo único que tienes que hacer en caso de que fallezca, por ejemplo, el trabajador, aquí tenemos un lado 800, aquí también traigo toda la información, y la funeraria, hay dos funerarias aquí en Tepa, ya se determinará en cuál funeraria va a hacer los servicios. Ellos van directamente por el cuerpo, ya sea al hospital o al CEMEFO, perdón, a donde sea necesario, y ellos se encargan de dar el servicio completo y cubren un alrededor de 33 mil, 34 mil pesos. Si el deudo quiere cambiar el cajón, quiere cambiar el servicio, entonces sí se le cobra la diferencia, pero creo que es muy bueno. Además, se le da apoyo legal, en caso de accidente, se les da apoyo para que no tengan ningún problema a la hora de recibir el cuerpo. Aparte de eso, el banco en Santander nos dieron muchas otras, aparte de la asistencia funeraria, muchas otras promociones, como el hecho que, por ejemplo, si ustedes van a diferentes casas comerciales, les den por cada dos mil pesos, doscientos pesos en efectivo, pues son promociones que han estado cambiando y que se les puede estar informando a los trabajadores. Básicamente se decidió por Santander porque ningún banco nos ofrecía el seguro de vida, que estamos hablando de un ahorro de más de dos millones de pesos, dos millones trescientos mil pesos para el ayuntamiento a la hora de evitar el pago del seguro de vida. Y también tenemos una bolsa de alrededor de trescientos sesenta mil pesos, que esa bolsa nos sirve para accidentes en el trabajo, como desgraciadamente le pasó al compañero Alberto, bueno, Beto, el de alumbrado público, nosotros tenemos esa bolsa para ese tipo de accidentes, son trescientos sesenta mil pesos, si se necesita cualquier implemento, ya sean clavos, ya sean... todo lo que necesite el trabajador en caso de un accidente de trabajo, tenemos esa bolsa también. Y esa bolsa ya la tenemos en el banco. Si no la gastamos, esa bolsa ya es de nosotros y se va acumulando para cualquier otro accidente que tengamos. O sea, esas son de las principales razones por las cuales decidimos. Bambajío sí nos ofrecía un seguro de vida por ciento cincuenta mil pesos, pero no por accidentes. Si nosotros... O sea, si nosotros nos accidentábamos... Perdón, al revés, no de vida por accidentes. Si nosotros nos accidentábamos, nos daban hasta ciento cincuenta mil pesos, pero no era por un seguro de vida, por enfermedad. Entonces, por eso no lo tomamos. Todos los demás iban abajo, abajo de estas propuestas. No sé si hay alguna otra duda. Esto es en lo general. Bueno, si me permite... Lo primero es... ¿Hay posibilidad de conocer este análisis Foda o estas propuestas que hizo llegar cada banco para poder echarles un ojo y analizarlas? Si me las pueden hacer llegar, si me gustaría. Mira, las tiene el tesorero. De hecho, ya había platicado con él el viernes y él también se puso a resumirlo, pero desgraciadamente le pegó COVID. Sin ningún problema. Está invitado el tesorero también a la comisión, a más o menos razones, pero me gustaría que el regidor está de acuerdo que lo pasemos otra vez a comisión y que lo explique aquí para todos, que lo exponga. Igual que se lo pase, no hay ningún problema, pero que lo exponga para que aclare la duda de todos, porque créanme que sí se hizo un ejercicio de conciencia con las propuestas de todos los bancos. Insisto, antes se llegaban a otros arreglos en donde el municipio era el menos beneficiado y esta vez se puso en mesa pareja a competir a todos y fue como se pudo llegar a un buen arreglo, tanto que favorece a los trabajadores con las ventajas que está mencionando el oficial mayor y también favorece al municipio. El tesorero nos podría explicar a lo mejor en el tema de finanzas, porque incluso creo que también en el tema de rendimientos y varias cosas que nos llegaron a ofrecer, era por mucho la mejor opción que teníamos para el municipio. Tan así que ya se acercaron de otros municipios a preguntarnos, por ahí ya se acercó, creo que fue Arandas, ya se acercaron a preguntarnos que cómo le hicimos para obtener todo lo que obtuvimos del banco, que porque ellos nunca les han ofrecido tal cosa, o sea, está a llamar la atención. Pero con gusto invitamos al tesorero, si hay más dudas que pueda contestar el oficial regidor y si no, pasamos el punto otra vez a comisión para que se explique todo el análisis completo de cuáles fueron las propuestas a lo mejor que se hicieron por parte de los diferentes bancos. Sí, sí, si me hacen llegar la información para checarla. El otro punto, el punto número dos, es referente al seguro de vida, que esa es mi pregunta concreta. ¿Qué pasa con aquella persona que decide hacer la portabilidad y pierde el seguro de vida que le ofrece el banco? ¿El municipio no se va a hacer cargo? Es que mira, el municipio no está obligado a dar un seguro de vida. El municipio se ha dado por costumbre, por costumbre se ha dado un seguro de vida. De hecho, si te fijas, había trabajadores de primera y de segunda, donde los policías llevaban un poco más de dinero por el riesgo que se daba, pero el municipio, de acuerdo a la ley de servicios públicos, hasta donde yo tengo entendido, no tenemos la obligación. Nosotros lo que quisimos hacer es evitar el pago, el pago de este seguro de vida y hacerlo suplente a través de, por el simple hecho de tener nuestra tarjeta de débito, que sigamos teniendo los 100 mil pesos de seguro de vida. Porque me parece que el documento, no traigo la foto ahorita, no traigo el documento, el documento que nos hicieron firmar sí traía el membrete del ayuntamiento, me parece. No traía el membrete del banco, pues. Pero era una notificación, era que la gente... de recibido, pero nos hicieron firmar de enterados, pues, ¿no? De enterados, exactamente. Adelante, regidor. De que sí hay... Ajá. Pero fue una notificación, un enterado emitida por parte del ayuntamiento, no del banco, pues. Adelante, regidor Arturo. Con su permiso, presidente, compañero. Yo quisiera hacer algunas preguntas al oficial mayor. Preguntarle si anteriormente los trabajadores supernumerarios jubilados y pensionados recibían seguro de vida. Es que, bueno, que lo comenta. Este, gracias. Este, ninguno de los pensionados o jubilados tenía ese beneficio. Ahora, a partir de que cada quien tiene su tarjeta de débito, todos los pensionados tienen ese servicio. Se les da... Se les da el... Los gastos funerarios, se les da el seguro de vida. Y todos los beneficios que tiene aquí la tarjeta de débito, ¿sí? A través del banco. O sea, es un buen beneficio para todos los pensionados. Ese beneficio es importante porque, como menciona el regidor Arturo, o sea, ni jubilados ni pensionados tenían ni gastos funerarios ni mucho menos seguro de vida ni supernumerarios. Y ahora todos, absolutamente todos los empleados del ayuntamiento tienen esos beneficios. O sea, por mucho el beneficio es muchísimo más grande de lo que se tenía. Sí, mi pregunta va en ese sentido nada más. O sea, muy puntual de decir qué pasa con alguna persona que se cambie por facilidades o porque cualquier pretexto, ¿no? Y llegue a fallecer, el municipio ya no será responsable de eso. O sea, si llega a fallecer, dice usted, regidor, o... Ajá, o sea, el seguro de vida, por ejemplo, yo hoy soy trabajador e hice mi portabilidad a otro banco y llego a fallecer, ya el municipio ya no... no daría la aportación que se venía dando. No. No, o sea, si esa es tu pregunta, no. Mira, por ejemplo, habíamos estado trabajando, por ejemplo, nosotros, cuando llegamos, estaba ya un convenio con otros bancos donde había un seguro de accidentes y se estuvo haciendo mal uso de ese seguro. Entonces, digo, como obligación del ayuntamiento, nosotros tratamos de cubrir y que el ayuntamiento no derogue ese dinero para poder utilizarlo en otros... O sea, no va a haber una partida de marcha, pues, ¿no? No, no va a haber una partida para pagar seguros de vida. Sí, los que se salgan de... Los que se salgan de... Si tú quieres seguir, por ejemplo, en... Pero está bien sencillo, miren, ahorita, por ejemplo, está tan fácil a través de las aplicaciones que a ti te llega tu dinero a Santander y automáticamente lo trasladas y no pierdes tu seguro. La única forma de perder tu seguro de vida es de que tú pidas tu portabilidad al otro banco. Sí, digo, para uno lo mejor es fácil, pero no todo está en las condiciones. Los mil quinientos no están en las mismas condiciones, ¿no? Yo sí lo entiendo y a mí me beneficia que sea en Santander en lo personal porque yo manejo mis cuentas ya en Santander, ¿no? No es un tema que realmente esté en discusión. Solamente esa era mi pregunta, que si se venía dando este seguro por parte del municipio y ahora se pasa a que el banco lo dé y en todo caso el municipio no daría ese apoyo por marcha, pues. Sí, con esa negociación a evitarnos el pago del seguro. Ok. Y otra pregunta es referente a los contratos que muestras aprovechando el viaje, ¿esos contratos tienen los trabajadores todos firmados y se les da una copia cuando firman? Sí. Acuérdate que se pasa a firmar nómina a todas las dependencias. Se les manda la nómina completita, por ejemplo, al jefe de servicios generales. Pero el contrato, el documento, el contrato. Ah, el contrato también. Sí, se les da una copia cuando firman. Y lo tiene que firmar el presidente municipal, lo tiene que firmar el síndico, lo tiene que firmar el jefe de personal, lo tiene que firmar el oficial mayor. Ok, gracias. Gracias, yo ya. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra duda? Adelante, Yoli. Gracias. Gracias, Javier. La pregunta es muy simple. ¿El contrato por cuánto tiempo se firmó? El contrato cuando son supernumerarios es por mes. Se firman contratos mensuales. ¿Por el banco? Ah, no, por el banco es un año. Un año el compromiso. Dentro de, dentro de, ¿qué va a ser? Seis, ocho, siete meses podemos volver a invitar otra vez a todos los bancos y si alguno de ellos ofrecen mejor, pues nos vamos seguramente a ir por el banco. Que ya habrá que analizar porque volver a mover a todos los trabajadores pues ya sería complicado. Habría en su momento que analizar las propuestas. Hubo, dentro de las propuestas del banco, aclarar, hubo la propuesta del banco también de reforzar el tema de puntos de retiro y ya se agregaron, si no me equivoco, van dos, dos cajeros que van directamente a puntos de donde están los trabajadores del ayuntamiento. Uno es en Sierra Hermosa, si no me equivoco, un cajero de Santander para que los trabajadores no tengan que venir al centro y puedan allá mismo donde elaboran retirar su dinero cada vez que lo dispongan y el otro está en la central o en donde está. Ese todavía no trabaja, se amplió uno más aquí en el centro porque nada más había dos. Se puso otro en la sucursal de aquí del centro. En el centro se puso uno en Sierra Hermosa que ya está funcionando y otro se va a poner frente a la central. Ese ya lo estamos trabajando ahorita porque ellos andan consiguiendo el lugar porque lleva un pago. Muy bien. Va a haber otro cajero en frente de la central, ya está funcionando el de Sierra Hermosa y se habilitó otro cajero aquí en el centro. O sea, también se platicó dentro de las negociaciones con los bancos con Santander de que ampliara sus puntos en lugares estratégicos que beneficiaron obviamente a los trabajadores también del del ayuntamiento. Entonces queda pendiente solamente el informe del tesorero sobre el FODE de propuestas de los bancos que se revisaron. ¿Es correcto? Muy bien. Dejamos entonces el punto como acuerdo. Punto como acuerdo para que se vuelva a revisar otra comisión. Pasamos al siguiente punto, secretario. se integra a la comisión el regidor Gerardo Pérez. Bienvenido. El siguiente punto del orden del día, señor presidente, es el punto número cuatro. Análisis, estudio y dictaminación del acuerdo de ayuntamiento número ciento noventa y cinco guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro referente a lo siguiente. Realizar el ajuste presupuestario para garantizar que en ningún caso el monto de la pensión y o jubilación de los empleados del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco sea menor al salario mínimo. Realizar el ajuste presupuestario para la aplicación a los pensionados y o jubilados equivalentes al aumento realizado a los trabajadores y trabajadoras en activo del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para el año dos mil veintidós. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. De igual forma, el regidor Francisco no siquiera abonar algo, sino para que el oficial mayor también nos pase una información. El rápido, rápidamente les platico más o menos la motivación y la fundamentación de esta solicitud, de esta iniciativa, es a final de año para iniciar este presupuesto anual, si recuerdan, estuvimos viendo el tema de la homologación y los incrementos de sueldos y salarios al personal, pero vimos el tema de los activos, yo no me acuerdo de haber revisado el tema de los que no están en activo, que en este caso son los jubilados y los pensionados. Incluso ya después de haber tomado la decisión de incrementar, si recuerdan, cinco mil pesos al tema de las prestaciones anuales a cada trabajador de forma pareja, hizo falta ahí el estudio del impacto que se tiene para cada trabajador en el tema de pensiones. Al aumentarse directamente a las prestaciones y no aumentarse un porcentaje al sueldo bruto, pues ese sueldo no pasa a ser parte de la cotización que se da en pensiones de cada trabajador, cada trabajador en activo. Ahora, para los jubilados y pensionados, el último registro que yo tengo del mes de marzo son aproximadamente ciento cincuenta y uno y hay setenta y nueve que están por debajo del salario mínimo, o sea, cinco mil doscientos al mes. Hay cuatro personas que están como jubilada o pensionada que ganan menos de mil pesos a la quincena y bueno, los setenta y dos están arriba del salario mínimo. Entonces, en ese sentido, buscar la manera de estos aumentos que se dan a la personal en activo también vaya impactando a aquellas personas que se jubilaron y que algunas hasta dieron la vida aquí en el municipio trabajando veinte, treinta años, también les beneficie ese aumento. Ahora, este año se hizo una, la retención del ISR no se incrementó, o sea, desde el dos mil dieciocho a dos mil diecinueve se ha aumentado de un dos a un cuatro por ciento cada año jubilados y pensionados, pero este último año no se aumentó, sí se quitó el ISR, o sea, ya no se le da la retención, el trabajador sí percibe poquito más, digo, si hay que decirlo, percibe poquito más, pero es no por aumento, sino por la reducción del ISR. Entonces, buscar la manera de, a nuestros jubilados y pensionados, irlos llevando en conjunto con el crecimiento, todos sabemos que la inflación ha estado muy difícil este año, sobre todo, y que el dinero ya no rinde igual, entonces una persona que gana por debajo de los mil pesos, pues es, es muy complicado, ese sería el sentido de la petición. Muchas gracias. Adelante, si están de acuerdo, se los va a usar el oficial mayor. Ok, muchas gracias. Adelante. Mire, aquí, este, bueno, todo parece que se motivó al principio por uno de los trabajadores, este nombre de la Torre de Huerta, Jorge, creo que me has comentado, ¿verdad, Giro? Ok, en estos casos, acuérdense que los jubilados se les retiró el pago de ICR, en algunos casos los que ganan lo más poquito fue que a todos se les daba un subsidio, a la hora de que se les quita o se les quita el pago, ya no se les descuenta el pago de ICR, tampoco se les abona el subsidio de ICR, entonces, por eso ellos fueron que quedaron igual que el año pasado, que son cerca de nueve, diez casos, ¿sí? Y aquí tengo los casos, mira, por ejemplo, en la última quincena, en la última quincena del 16 de diciembre, este, de la Torre Huerta, Jorge, ganó dos mil ciento cento cento ocho pesos, y en la quincena, en la quincena actual, que es la del 16 de junio del 2022, gana dos mil ciento cento cento ocho pesos, de hecho, se le hizo un ajuste de ganar, de ganar ciento treinta y nueve pesos, se le hizo un ajuste de ciento cuarenta y cuatro pesos diarios, para que siguiera ganando lo mismo, ningún trabajador ganó menos que el año pasado, o sea, ese fue el ajuste. Aquí traigo otro ejemplo, otro ejemplo de otra persona, que gana doscientos trece pesos en la última quincena de diciembre, doscientos trece, y en la quincena actual, gana doscientos trece pesos diarios, pero, su salario neto era de tres mil ciento dieciséis en diciembre, y su salario neto es de tres mil doscientos cuatro. Si ustedes hacen cuentas, es aproximadamente el tres, poquito más del tres por ciento de aumento, a la hora de quitarle el ICR. Y por último, de los que ganan un poquito más, aquí traigo el otro ejemplo, que ganaba trescientos cincuenta pesos diarios, y en esta última gana trescientos cincuenta pesos diarios, pero su salario en diciembre era de cuatro mil setecientos noventa, y en esta quincena ganó cinco mil doscientos cincuenta y dos. Entonces, perdón, al revés, ganaba cinco mil doscientos cincuenta y dos, y en esta ganó cuatro mil setecientos noventa. Entonces, haciendo la operación matemática, todos ganan arriba del tres por ciento los jubilados, excepto los que pues ganaban muy poquito, y a la hora de que se quita el ICR, también se quita el subsidio. Este, en cuanto a los compañeros jubilados, que ganan menos del, ganan menos del mínimo, este, ustedes, de acuerdo, de acuerdo, ah, aquí tengo varios acuerdos, de ayuntamiento, donde, donde, bueno, a lo mejor ustedes no, pero sus compañeros regidores, tomaron la decisión de jubilar a esas personas, y aquí viene el salario que se les debe de pagar. Entonces, bueno, de acuerdo a la, hasta el presupuestado, lo que está autorizado, yo no les puedo pagar, no podemos pagarles, más de lo que aquí dice, aparte, de que hay varias, varias pensiones que son por iudez, y esas personas se les reduce al cincuenta por ciento, o un porcentaje, de lo que ganaba, el que ya estaba jubilado. Por eso es que hay cerca del, ¿qué decía regidor? Doce, trece. Hay cuatro personas que ganan por debajo de mil, setenta y dos, perdón, setenta y nueve por debajo del salario mínimo. El salario mínimo. Pero es por eso, ¿no? Porque se les, se descuenta el cincuenta por ciento por el tema de no en todos, pero sí tenemos el acuerdo, o sea, el acuerdo de lo que una, un cabildo anterior autorizó que se les pagara a cada uno de ellos cuando se pidió la jubilación. Pero es en base al tabulador. Sí, sí. Eso. Bueno, sí entiendo que no todos, es porcentaje según los años y todo eso. De hecho, es parte de la propuesta de esta iniciativa, que independientemente de eso, como municipio, pudiéramos tomar la decisión, y que es lo que quiero proponerles, que a partir del próximo año, para no descuadrar el tema económico, a partir del próximo año, ningún jubilado o pensionado se jubile con menos del salario mínimo vigente en ese momento, ¿no? Y que al mismo tiempo que se haga el acuerdo de que si hay un aumento a los activos, también se dé un aumento a los que no están en activo, pues que al final de cuentas aparecen como trabajadores no en activo del municipio. Ese es la, realmente ese es el punto de acuerdo, la iniciativa que yo quería proponerles, de decir, entiendo que no puedes cambiar ahorita el sueldo, hay un acuerdo, pero tomar otro acuerdo donde a partir del próximo año, el próximo ejercicio fiscal, se les garantice que ningún trabajador que se vaya a jubilar o pensionar, se vaya con menos del mínimo, del salario mínimo, digo, son 5.200 al mes el mínimo actualmente. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, presidente, con su permiso. Sin mencionar lo que dice el compañero regidor Francisco, es que hay muchas situaciones, cada una tiene sus particularidades, o sea, es que hay pensionados y hay jubilados, la jubilación es un tipo de pensión, en la jubilación sí es el, quedan ganando el 100% de lo que estaban percibiendo, pero en el caso de pensión no es así, pensión hay por viudés, por ejemplo, o por orfandad, ahí es el, lo del 50%, entonces, se ganaba salario mínimo y medio, pues, el 50% no, no va a quedar abajo del salario mínimo, y esto está establecido en la ley. En el caso de, de, por edad avanzada, la pensión por edad avanzada, ahí hay un tabulador dependiendo los años que tenía elaborados, entonces, de acuerdo a eso es el porcentaje, empieza con el 60% hasta el 80%, entonces, pues, prácticamente ahí lo que tenemos que hacer nosotros es apegarnos a la ley, es la ley del Instituto de Pensiones del Estado que es la que aplica en el municipio, entonces, no, o sea, no necesariamente tiene que ser mayor al salario, al salario mínimo, esto se pudiera analizar y discutir como una propuesta en su momento para verlo del ejercicio del próximo año, pero esto está completamente apegado a la ley, ¿verdad? De hecho, yo no estoy diciendo que no estemos dentro de la ley, o sea, estamos actuando conforme a la ley, pero también vivimos en un contexto histórico, social, político, que las leyes no contemplan muchas veces, ¿no? Y dar, dar más de lo que marca la ley tampoco es estar fuera de la ley, si estuviéramos dando menos, pues si estuviéramos fuera de la ley, por eso es parte de la propuesta que al fin de cuentas es una iniciativa y se busca que la analicemos todos los regidores, es crear ese precedente de que se tenga un piso mínimo para una jubilación en pensión, así sea por viudez, así sea por orfandad, o sea, en el contexto actual que vivimos, cinco mil doscientos al mes, sabemos que es insuficiente para una familia, y más por el momento inflacionario que vivimos, por eso es la propuesta de que como municipio de Tepatitlán, nada más para dar números, actualmente los que están abajo del salario mínimo son como ciento cuarenta y cinco mil a la quincena y si los llevamos al salario mínimo sería gastar sesenta mil a la quincena más o menos como municipio de los que yo tengo registrado que pudieran agregarse poquito más o menos, estamos hablando cerca de un millón cuatrocientos anuales que nos costaría darles ese piso parejo para poder sobrevivir como familia, porque muchos de los que se pensionan no se jubilan, yo entiendo que tampoco no es por gusto, que ya es por un tema de edad o es un tema avanzado, esa es la propuesta que yo traigo a la mesa, si hay que analizarla más tiempo la podemos analizar, o pues como la vean yo creo que sí habría que hacer un análisis profundo porque si bien no se trae ya la proyección de lo que se erogaría del municipio actualmente, pues sí actualmente pero con el paso del tiempo cuáles son las obligaciones y los riesgos que le va a llevar al municipio, obviamente lleva un análisis más profundo porque podría ser pues una acción irresponsable tomar una decisión sino tener ese análisis lo que sería esa iniciativa mediano, corto y largo plazo. Lo que podríamos hacer y una propuesta si me lo permiten es igual pasarlo a como un punto de revisión a discusión para revisar para el siguiente presupuesto revisarlo nada más y lo que podemos trabajar regidores en hacer la iniciativa y como ayuntamiento solicitarla al Congreso ya que desde el Congreso hagan la modificación de la ley entonces para lo que usted está mencionando para que ahora sí venga desde la ley del Estado como deba de aplicarse sino para que sea este piso parejo como usted menciona sin embargo si requiere un análisis más profundo porque insisto conlleva pues un riesgo a lo mejor que se debe considerar también para todos los municipios no solamente para el de Tepatitlán. Presidente, preguntarte al inicio de año aprobamos recursos para un estudio de actuaría es más o menos similar al tema de saber como lo que está pasando en las Tepas si se tiene que hacer algún fideicomiso o sea yo estoy de acuerdo que sí tenemos que garantizar a largo plazo pero también reconocer que vamos a adquirir compromisos porque tenemos una base trabajadora ya de edad avanzada pues no hay muchas personas que ya tienen muchos años trabajando y yo entiendo que nos va a generar compromiso pero también preguntar si ya hay algún avance de ese estudio que a lo mejor nos pudiera hacer el parteaguas para que nos diera los compromisos que tendremos que garantizar para poder hacer esos pagos adelante oficial si regidor ya la estudio ya está terminado también hemos estado trabajando en conjunto con el tesorero con el presidente municipal porque queremos hacer un no un fideicomiso un este una un fondo un fondo jubilatorio vamos a hacer un fondo jubilatorio porque que es lo que va a pasar ahorita en tres en seis años posiblemente no se note tanto pero vamos a llegar a tener trescientos cuatrocientos o quinientos jubilados y va a llegar a ser un insostenible el pago de los jubilados a través del presupuesto municipal entonces tenemos que hacer precisamente un fondo jubilatorio y estamos trabajando a través precisamente de los bancos a ver quién nos puede ofrecer la mejor oportunidad para que esto funcione adecuadamente y el estudio doctorial ya está como usted dice este pues si tenemos una base de alta de avanzada y ya estamos trabajando en eso igual cuando guste gracias oficial y si digo hay muchas cosas que se tienen que analizar hubo prácticas indebidas si se puede decir de esa forma donde sabemos que muchos jubilados o pensionados no reunían los requisitos y aún así los acuerdos de ayuntamiento pasados pues lo llevaron a cabo entonces hay muchas cosas que debemos de revisar para que las prácticas se hagan de forma correcta lo dejamos como un acuerdo para nuevamente revisarlo en comisión si están de acuerdo para ver los puntos que faltan de aclarar o discutir un poco más si están de acuerdo pasamos al siguiente punto adelante secretario si con su permiso ciudadano presidente el punto número 5 dice lo siguiente análisis estudio y dictaminación del acuerdo de ayuntamiento número 197 guión 2021 diagonal 2024 respecto al proyecto para la gestión de una delegación del centro de conciliación laboral del estado de Jalisco o en su caso consideren las opciones de crear un centro de conciliación municipal que también contemple la materia laboral cuyo personal lo capacite y avalado por el centro de conciliación estatal o considerar como una tercera opción que el centro de conciliación estatal capacite y certifique profesionistas externos para llevar para llevar a realizar la conciliación conforme a la ley es cuanto presidente muchas gracias regidor bien yo aquí creo que es bastante claro el punto ahorita le comparto la palabra al regidor Francisco si lo quiere pero aquí será lo primero hacer como un acuerdo de comisión la solicitud a la delegación del centro de conciliación laboral del estado de Jalisco precisamente para que se considere la opción de crear un centro de conciliación municipal yo lo veo como un primer paso y en base a la respuesta de dicha solicitud ya sea positiva o negativa o no existente ya se puede subir nuevamente a discutir qué otro proceso debería de llevarse a cabo regidor sí básicamente eso sería esto es orientado a que TEPA nunca ha tenido una junta de conciliación y arbitraje y ahora que cambia la ley del trabajo el gobernador anuncia ocho centros regionales para la mediación pero se los lleva el de la región de los altos lo van a instalar en arandas entonces lo que yo considero es que por la población y la cantidad de industria que tiene TEPA y que hay muchos trabajadores que no tienen esa cultura poder ameritamos tener un centro y las tres opciones son esas una es que el mismo estado ponga la otra es que a lo mejor como municipio a través de la secretaría general o alguna instancia podamos resolver esos problemas y ya si no pues mínimo fungir como porque el tema municipal si nos va a costar es la realidad fungir como mediadores para que se capaciten parecido al modelo que tiene el instituto de justicia alternativa que para temas laborales el instituto de justicia alternativa no entra pero yo estoy de acuerdo presidente yo creo que podemos hacer un acuerdo en el pleno y enviarlo a la secretaría del trabajo y al centro de conciliación para que se sea tomado en cuenta TEPA para poner un centro de mediación es cuanto gracias regidor yo creo que se puede hacer en la misma solicitud dos peticiones una para solicitar se considera la opción de crear el centro de conciliación municipal y dentro de la misma petición como segunda opción considerar se capacite y certifique profesionales externos para llevar realizar la certificación la conciliación conforme a la ley en el municipio digo dentro de la misma solicitud creo que se pueden agregar las dos para ya dar dos opciones si están de acuerdo digo que un acuerdo de comisión es suficiente para subirlo para mandarlo como quien dice de una vez no es necesario pero porque puede salir como un acuerdo de comisión y todo pero exactamente ya pasó a los tribunales también ese tema o sea ya van a ser tribunales a quien corresponda en este caso o al secretario de trabajo también que es quien está es que es un OPD pues se puede hacer directamente pero con atención al secretario del trabajo que es la cabeza del sector pues si yo no no estoy seguro si con lo de la comisión basta o se le tiene que dar la formalidad como un acuerdo del pleno para que salga como municipio o sea como una petición municipal y no solamente de la mitad del municipio pero lo pongo ahí a consideración yo le anuncio el gobernador junto con el secretario del trabajo esa estrategia del estado ellos decidieron para que se pudieran instalar un centro aquí llegaba un poco por la distancia porque ahí en aguas no eran en aguas ya habían algunas alas y que manejaban a ciertos grupos laborales que manejaban todos que manejaban copillería que manejaban otras cosas y los otros se no daban nada ahora quizás habría que ver si por la distancia TEPA sería el trabajo de hacer la petición yo creo que si nos corresponde y ya tendrán que decir si o si igual nada más como nota informativa tengo una reunión pendiente con el secretario del trabajo igual hay la petición que se haga como acuerdo de comisión se la puedo entregar ahí mismo también digo dentro de los temas igual reforzar a lo mejor con diferentes dependencias la solicitud pero directamente al secretario del trabajo si yo creo que es la cabeza del sector no dejo el punto otra vez este yo creo que un acuerdo de comisión es suficiente para que suba pues pero si quieren que pase como acuerdo de ayuntamiento habrá que dictaminarlo pues no creo que lo pida porque es una petición como tal les parece entonces si hago la petición directamente y como acuerdo de comisión y en base a la respuesta la comunico nuevamente a la comisión la respuesta que se dé por parte del secretario aquí serían las solicitudes que hagamos llevarían los dos una solicitar o muchas gracias pasamos al siguiente punto secretario están de acuerdo entonces la propuesta que queda como acuerdo para hacer la solicitud y comunicar la respuesta nuevamente a la comisión y la solicitud llevaría solicitando tanto primero se considere la opción de crear un centro de conciliación y como segunda opción se capacite y certifique profesionales externos para llevar a cabo realizar la conciliación conforme a la ley en el municipio como dos opciones y en base a la respuesta pues ya lo pasamos nuevamente a la comisión están de acuerdo por favor levantar su mano por favor gracias pasamos al siguiente punto secretario el ayuntamiento no pudiera tomar empleados externos del poder porque pertenecen al supremo tribunal o al poder judicial personas externas no pudieran llevar ese tipo de acuerdos de trabajadores con patrones tiene que ser por la ley o si se modificó en ese sentido es que se modificó para antes era hacer la demanda y después negociabas por así decirlo con el patrón la ley se modificó aunque todos están obligados a primero intentar la mediación antes de llegar al yo creo que nada más perdón que los interrumpa regidores nada más saber que quitarle las palabras externos o sea se capacita y certifique profesionales quitándolo de externos para llevar para llevar realizar la conciliación conforme a la ley en el municipio nada más quitando la palabra externos si porque alguien tiene que certificar un órgano de gobierno tiene que certificar ese convenio que hicieron si no no tiene validez porque es entre particulares yo creo que nada más quitando la palabra externos queda esa parte es muy parecido a lo que hace el hija que tiene centros de conciliación privados o sea aquí en Tepa hay centros de conciliación privados al ponerse se capacita y certifique profesionales o profesionistas entran todos todos esos pero hay que certificar ese tipo si nada más le quitamos externos muy bien gracias vamos al siguiente punto secretario siguiente punto es el número seis solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz oficial mayor administrativo para que se apruebe en lo general así como en lo particular el manual de organización del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco dos mil veintiuno dos mil veinticuatro así mismo se turne a la comisión edilicia de reglamentos dicho manual para que con base a esto realice la propuesta del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto presidente gracias secretario están de acuerdo le uso la voz al oficial mayor para que nos exponga el punto adelante oficial gracias presidente es igual solicitarles que se autorice el manual de organización y pedirle a la comisión de reglamentos para que con base a este manual de organización se pueda hacer el manual de procedimientos del gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por ahí está en digital y ya se lo hicieron llegar igual aquí está aquí está una copia también gracias oficial no sé si recuerdan hace un par de semanas en sesión de ayuntamiento que de hecho se aprobaron algunos ajustes algunos reglamentos se comentó que ya estaba trabajando para poder hacer una propuesta general ya como menciona el oficial mayor ya después de aprobar este manual de organización que ya está actualizado como están ahorita las diferentes dependencias y el organigrama ya entonces poder hacer pasar a la comisión y iniciar reglamentos para ahora sí hacer la actualización de todos los reglamentos del municipio que si bien hay muchos temas pendientes pues es irlos avanzando no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario primero regidor gerardo después elegido francisco y después la regidora susana pues la presidenta yo no tengo casi ninguna duda bueno tengo ninguna porque no lo he leído o sea me lo mandaron el día de hoy este y la verdad no tuve oportunidad de ni de ojearlo me lo mandaron por por este ya lo tienen todos en digital en sus correos quieren descargarlo a sus tablets o compus para que le vayan dando una checadita ese sería mi no tengo ninguna duda porque no lo he leído ya que lo lea pues ya gracias regidor regidor francisco yo pues básicamente es el reglamento no o sea la mayoría viene el extracto de los reglamentos o sea es extraído el reglamento acuérdate que este es el manual puedes usar el micro Javi por favor el manual de organización basado en el manual de organización entonces si vamos a hacer este el manual de procedimientos si mi pregunta es como se se llevó a cabo la integración porque hay bueno el tema de forma hay algunas que por ejemplo traen una sección de obligaciones y facultades otras que traen facultades y obligaciones otras que traen por ahí visión misión y valores hay otras que no traen visión misión facultades y atribuciones o sea traen diferente enfoque y la otra es que en algunos vienen en algunos apartados vienen como funciones y en otros apartados viene como derivado del reglamento tal los artículos tal no viene como tal las funciones sino que lo trajeron del reglamento por eso me surge la duda de cuál fue el proceso de armado para poder homologar lo que pasa es que no todos no todos me pasaron la información completa o sea si es perfectible igual les voy a agradecer a todos cuando le den su leída igual me pueden hacer llegar sus anotaciones si me apoyan estoy recabando toda la información que hace falta perdón que te interrumpa yo me he encontrado en algunas dependencias con que desconocen efectivamente sus funciones pero asegurarnos que mínimo los directores o los jefes participaron o sea que se pusieron entre ellos de acuerdo y te lo digo el otro día me enteré que ecología ya no firma los dictámenes que lo firma el director de servicios públicos pero quién es realmente quien tiene la facultad no es como que tú ya no firmas yo firmo no quién tiene la facultad y que quede bien entendido dónde llega la atribución de uno y dónde inicia la atribución de otro que tendremos que entrarle a procedimientos y al tema de diagramas de flujo pero a mí lo que me preocupa es eso y dos el tema de comités vecinales estaba leyendo la ley de participación ciudadana y marca que comités vecinales debe de estar en desarrollo humano entonces si nosotros organizacionalmente lo movemos no estamos contraviniendo la ley de participación ciudadana y el reglamento creo que no se modificó esa parte entonces yo traigo en el aire esos puntos que me parece muy buen ejercicio pero que mejor hagamos el ejercicio de lleno con directores y jefes para que quede muy bien claro que tú no tú sí porque estamos haciendo funciones dobles y más cosas gracias comentar varios puntos se está presentando la propuesta no tenemos que dictaminarlo en este momento es para su análisis lo podemos dejar como acuerdo para que se analice y como bien mencionó el oficial es perfectible lo revisamos y puntualizamos para la siguiente hacer las correcciones o mejoras que se puedan hacer y ya lo subimos no hay prisa ni nada por subirlo como un dictamen pues para su aprobación si hay varios porque si hay muchos puntos que se tienen que modificar obviamente hay muchos reglamentos ahorita o si no es que todos yo creo que casi todas las dependencias que se deben de modificar ya pues un ejemplo ahorita el regidor Francisco donde la ley de participación ciudadana menciona que tiene que pertenecer a los comités vecinales a desarrollo humano o dependencia encargada literalmente lo dice el artículo que cita el regidor entonces falta hacer todas esas actualizaciones al reglamento pero vamos por pasos obviamente esta primera manual de organización falta darle todavía una trabajada recordar que todo esto pues no se tenía y queremos sacar adelante tanto el manual de organización como la actualización de todos los reglamentos el manual operativo que nunca se ha formalizado en ninguna administración tengo entendido que la 2014 pero pues ya no se se quedó se quedó así entonces digo hay que sacar adelante todo eso pero insisto no hay prisa hay que hacer las cosas bien está la propuesta si hay observaciones hay que trabajarlas y no es necesario que se pase como un dictamen ok presidente nada más comentarte que si dice que se apruebe en lo general ya como tú lo comentaste es nada más para su análisis entonces que se modifique este acuerdo lo hacemos como un acuerdo ahorita para que se quede a revisión regidora sí buenas tardes a mí me gustaría bueno como dice en el punto 2 dice se turna a la comisión de dirigir reglamentos si fuera el caso que fuera colegiada con la de administración y que se pudiera trabajar como tipo de mesas de trabajo si se tuviera la oportunidad hasta platicar con los mismos directores como lo comenta el regidor Francisco porque muchas de las veces el trabajo o que son las atribuciones que ellos tienen o que es lo que hacen realmente a mí me gustaría como tener una mesa de trabajo y un diálogo para poder conocer estuve leyendo como comentan mis compañeros pues no alcancé a leerlo todo pero lo comparé y estuve analizando con el reglamento y en lo que es las dependencias que tengo a mi cargo como mis comisiones ustedes si van muy a la par entonces a mí me gustaría que se fuera si hiciera como tipo mesa de trabajo gracias regidor adelante regidor si con su permiso presidente comentarles que este punto tiene como antecedentes la aprobación de la plantilla de personal y el organigrama que se hizo en diciembre del año pasado y debido a que desde el 2014 a finales del 2014 no se actualizaron ni los reglamentos ni el manual de organización ni el de procedimientos entonces la oficialidad mayor por mandato del ayuntamiento está haciendo la labor de actualizar y lo primero es es hacer este manual de organización ojalá se pudiera hacer como antes también que fuera de procedimientos en conjunto para no tener que volver a hacer lo mismo otra vez y y actualizar el reglamento de gobierno municipal pero si es el primer paso es este yo consideraría que que a partir de esta propuesta que es muy perfectible que cada uno de nosotros pues enviamos nuestras propuestas al área de oficialía mayor administrativa para para mejorarlo verdad no quiere decir que todo lo que mandemos vaya a quedar o no vaya a quedar porque todo tiene una forma y un mecanismo y hay guías para hacer este tipo de documentos pero si que tengamos la oportunidad de hacer nuestras aportaciones y ya en una comisión subsecuente pues ya entonces si ya enriquecido este ya ahora si aprobarlo y que pase a la comisión de reglamentos que ellos son los que van a darla de alguna manera el área jurídica darle el toque que se apegue a la legalidad que sea que vaya de acuerdo con las leyes correspondientes y la forma de reglamento entonces esos serían de alguna manera los pasos pero ya de alguna manera estamos avanzando en ese sentido porque pues las dos administraciones pasadas pues no hicieron este esta tarea es cuanto gracias regidor les parece entonces que vemos un lapso de 15 días para que se pueda hacer revisión y hace un tiempo que cada quien pueda hacer las observaciones de esta propuesta que se está haciendo para que se pueda entonces en su caso modificar ese necesario adelante regidor una más dos observaciones una referente a la plantilla de personal saber si de lo que resta la administración nos la vamos a jugar con esa plantilla o vamos a hacer algunas modificaciones para también preverlo en el trabajo no hacer doble trabajo porque yo recuerdo que cuando aprobamos el año pasado esa plantilla quedaron asuntos como por ejemplo el taller municipal que iba a quedar ahí en jefatura de gabinete mientras se estabilizaba la chamba y ya después se buscaría reubicar donde fuera más funcional cositas así que se mencionaron y saber para no para no tener que en diciembre con la aprobación del presupuesto sino hacer el análisis muy profundo de ese de si nos la vamos a jugar con esa plantilla lo que queda de la administración para evitar que bueno incluso lo que queda de la administración y que pueda seguir funcionando posterior a la administración para que todos estos documentos y esto lo ligo a mi segundo comentario de buscar la estrategia para poder no quiero decir presionar pero sí presionar para meternos de lleno a reestructurar todos los reglamentos como por ejemplo ahorita que estamos viendo el reglamento de movilidad vamos poco lentos porque se acaba apenas íbamos a terminar y se aprobó la ley general de movilidad entonces hay que meter todo lo de la ley para no tener que hacer otra modificación y otra modificación pero nos dimos cuenta que hay un reglamento de estacionamientos y que todas las funciones de ese reglamento recaen en una dirección de estacionamientos no existe una dirección de estacionamientos y no sé desde cuándo no exista pero no podemos eliminar ese reglamento porque alguien tiene que hacer esas funciones y alguien me imagino que las está haciendo ahorita porque no se ha parado la operatividad pero no estamos cumpliendo con el reglamento porque no existe esa dirección y no queremos proponer que se elimine hasta no recuperar esas funciones y asignárselas a quien va a ser el responsable ya sea ingresos estacionómetros padrón de licencias que también está metido en ese proceso pero así de grave es la reglamentación heredada que nos dejaron porque no existe ni el puesto ni las quien hace esas funciones en términos jurídicos pues nadie es responsable de eso entonces ver la manera hablar con la comisión de reglamentos que ahí estamos muchos de meternos de lleno con los directores de decir sirve o no sirve funciona o no funciona pero sin perder sin llegar a a lo burro de decir paz elimina y vámonos porque yo creo que hay funciones sustanciales entonces esa era mi observación y conocer la plantilla si va a sufrir alguna modificación pues aprovechar con este análisis de funciones que se está haciendo gracias gracias regidor adelante regidor Arturo si con permiso presidente comentar que la plantilla de personal responde a la estructura organizacional y la y es parte del presupuesto de egresos de cada año lo de la plantilla entonces pues se tendrá que ver en los meses subsecuentes para ver el ejercicio dos mil veintitrés y hacer los ajustes correspondientes aquí lo importante yo le comentaba al oficial mayor es que que aunque no quede perfecto el documento que vayamos a sacar pero sí que ya se rompa esa parte de que quedó volando o en la ilegalidad todos los procedimientos toda la organización durante muchos años que ya tengamos un documento rector en ese sentido y ya ya que lo tengamos pues ir haciendo los ajustes pero ya serían detalles muy precisos y serían de alguna manera pues cosas ya mínimas pero si estamos ahorita estamos prácticamente operando pues de manera se puede decir pues no tan apegada a lo legal por las omisiones que se dieron en el pasado así de fácil gracias regidor les parece entonces lo dejamos como un acuerdo que se revise 15 días pasarlo nuevamente a comisión para que se puedan hacer en el transcurso de esos 15 días o antes las observaciones o propuestas que cada regidor pueda hacer referente al documento presentado para que sea entonces modificado o perfeccionado a la medida de las posibilidades si están de acuerdo entonces lo pasamos le damos 15 días para que vuelva a subir a nomás y les pido que en esos 15 días las observaciones que quiera hacer cada quien se las hagan llegar al oficial mayor para que las puedan revisar por favor están de acuerdo por levantar su mano por favor gracias pasamos al siguiente punto regidor con gusto presidente el punto número 7 puntos varios algún asunto varios gracias pasamos al siguiente punto regidor el siguiente punto es el punto número 8 la clausura no habiendo más asuntos a tratar siendo las 14 horas con 30 minutos vamos por terminada la sesión número 11 de la comisión edilicia de administración y gobierno muchas gracias todas buenas tardes